Se aprobó ayer, esto se enmarca dentro de un plan de austeridad que inició la Municipalidad de Belville, no ahora, sino desde hace un tiempo. Concretamente lo último fue el año pasado, una reducción de los salarios desde el Intendente y Secretario, y eso arrastra toda la planta política, incluyendo concejales y tribunos de cuentas. Y este segundo punto, que es un planteo que viene haciendo el Partido Radical a nivel nacional y provincial, que nosotros hemos acompañado con este congelamiento, y quiero aclarar que no ha sido, como leí por ahí, que hicimos valor la mayoría, sino que en sesiones extraordinarias no se pueden discutir otros proyectos más allá de los que están dentro del orden de las extraordinarias. Por lo tanto, el único tema que se trató sobre este fue el del congelamiento y que fue aprobado. ¿Qué es por? Hasta el 30 de junio. Es hasta el 30 de junio, todo aumento que reciba el personal municipal no se va a trasladar ni ver reflejado en las dietas de los funcionarios, del Intendente, Secretarios, Directores, Consejales, Tribunos de Cuentas y Juegos de Faltas. Bueno, para que quede claro, ¿cuál es el suelo de bolsillo de un concejal? Son alrededor de 42 mil pesos, que es lo que planteaba yo, que no ha quedado demostrado que no es la mentira ni el circo que montaron de 70 mil pesos, ni siquiera en bruto. Entonces yo les planteaba eso, que prácticamente una canasta básica que mide el Consejo Profesional de Ciencia Económica y que si les parecía que seguía siendo alta, que ellos por nota renunciaran a la mitad de su salario, tanto el tribuno como los dos concejales, cosa que hasta el día de hoy no han hecho, lo que demuestra que esta posición ha sido totalmente demagógica y oportunista, se lo dije en la cara, los invité a que lo hicieran. Lo llamativo de esto fue que la semana pasada planteaban reducción del 50, en el Consejo plantearon ayer ante los medios, plantearon la reducción del 30, yo creo que si se ha ido una semana más, votaron en el congelamiento junto con nosotros, lo cual desvirtúa y deja a las claras que esto ha sido un oportunismo político y demagogia. Y también les planteé que la ciudad de Belville, históricamente, desde ahora, los funcionarios, tanto el intendente, como los secretarios, como los directores, consejales y tribunas cuentan, no cobran más que su dieta, y que si uno la compara en el concierto de municipios, inclusive de la región, ganan igual o menos, y que no hay viáticos, no hay gasto de representación, no hay fondo reservado, no hay absolutamente nada más allá de la dieta que está a la vista de todos en el presupuesto. El consejo de El Llancho mostró tiempo atrás el recibo de sueldo donde queda a las claras cuánto gana un concejal, y que reitero, el sueldo de enero es menor el sueldo de diciembre, porque ya el año pasado, a partir del primero de enero, se redujo la fórmula de cálculo de 1.90, con el que se calcula el intendente, 1.85, y eso arrastra a todos. Cuando esté el recibo de enero, que va a estar los primeros días de febrero, con todo gusto lo vemos. Montuori dijo que si de austeridad se trata, el gobierno provincial debió ser el que tomara la delantera. El segundo punto que le planteé, que tampoco me contestaron, es que al ser gobierno y mayoría en la provincia, que nos acompañan en un pedido del gobernador para reducir los aportes patronales y personales que la caja le cobra a los municipios y a los empleados y funcionarios de los municipios del interior, toda vez que es el único subsistema que tiene superávit dentro de la caja. O sea, lo que recauden por los aportes personales y patronales que hacen todas las municipalidades del interior, sus empleados y funcionarios, sobran en un remanente de un 11% con respecto a los haberes jubilatorios que deben pagar. Y ese 11% hoy está yendo a financiar otros subsistemas totalmente deficitarios, con lo cual es totalmente injusto. Entonces le pedí a la oposición, oficialismo a nivel provincial, que le hagan un pedido expreso al gobernador y a los legisladores para que reduzcan los aportes personales y patronales de esa manera. Alivien las cuentas municipales y alivien los bolsillos de los trabajadores porque esto va a implicar que al trabajador le descuente en menos y tenga más plata en el bolsillo y se dinamice la economía. Ninguna de las dos fueron ni contestadas ni acompañadas. Con lo cual demuestra una vez más que esto era oportunismo y demagogia. Y a su vez se contradice con la postura a nivel nacional. El gobierno nacional de 8 ministerios lo llevó a 21. Puso un chefe en el Banco Nación, a la hija de Rossi en el Banco Nación, al yerno de Rossi en el Banco Central. Digo, a Foster para que lo ayude a pensar al presidente. Bueno, eso en la municipalidad de Belville no existe. No hay asesores, no hay filósofos que ayuden a pensar. Simplemente son el intendente, su secretario, los directores, 9 consejales y 3 tribunas de cuenta. Punto. Se terminó la planta política de la municipalidad de Belville. Y eso se lo demostró. No rebatieron nada. En la provincia también han aumentado los ministerios. Nadie se ha ni siquiera congelado la dieta. Ninguno de los otros poderes del Estado, ni mucho menos las empresas y antes descentralizados. Entonces dije, bueno, si esto es hacer un esfuerzo, lo tenemos que hacer entre todos. Y la municipalidad de Belville, lo funcionan, esta municipalidad lo vienen haciendo desde el año 2018 con bonos que se le han entregado para compensar inflación a los empleados que no se trasladaron a la planta política, 2018-2019. Este congelamiento va a implicar, a más de la reducción que se planteó para este año, va a implicar como mínimo una reducción del 20% del poder adquisitivo de los funcionarios. Si nosotros calculamos y trazamos que la inflación supuestamente va a ser del 42%, este congelamiento va a implicar una pérdida real de compra del 20%. Por lo tanto, hay una reducción del 20% inmediata ya en todas las dietas. Y si la inflación es mayor, lógicamente que esa reducción va a ser mucho mayor.